En esta oportunidad estamos entrevistando a Maximiliano Márquez, residente de nuestra localidad, que ha cursado sus estudios en la localidad de Santana. ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia? Bueno, nací acá en Sastre. Nací en Sastre y... Mi infancia fue linda, fue linda. Tuve una linda infancia. No fue... No, fue una infancia linda, la verdad, gracias a Dios, mis viejos nunca me hicieron faltar nada. No fueron épocas buenas, porque, digamos, se pasó la época del 2000, del 99, 2000, 2001, que fue muy mala para el país. Y bueno, digamos, o sea, yo tengo dos hermanos y entonces la mostré y bueno, mi viejo laburaba, no sé, de las 24 horas laburaba, 20. Y mi vieja también siempre laburó, o sea, en realidad, nunca tuvimos así como... Nunca nos sobró nada, pero nunca me faltó nada en mi infancia. Siempre tuve, gracias a Dios, y ahora viviendo en Santa Fe y viendo que hay muchísima pobreza y mucha gente que le falta un montón de cosas, yo estoy agradecido, porque yo siempre tuve todo lo que quise. Mis abuelos siempre me dieron todo, siempre tuve bici, las mejores bicis, la bici nueva, que siempre tuve juguetes, siempre tuve todo, digamos, nunca me faltó nada. Mis amigos, siempre tuve los mismos amigos desde el jardín, que arrancamos jardín de tren a fiscal, y porque todavía el jardín nucleado no estaba, y bueno, amigos como el Nahue, el Seo, o sea, amigos que hoy en día todavía tengo, o sea, toda la vida tuve los mismos amigos, la verdad que nada, no, hubo una infancia, siempre jugué al fútbol, un montón de amigos de fútbol, una infancia linda estuve. ¿Cuál fue tu colegio de infancia y adolescente? ¿Qué anécdotas te acordás? Bueno, mi colegio de infancia, bueno, yo arranqué el jardín de jardín nucleado, que todavía no estaba, en la fiscal, y después hice hasta séptimo grado en la fiscal. Y bueno, como te contaba, bueno, muchas anécdotas, qué sé yo, yo en la fiscal me acuerdo de un montón de cosas, me acuerdo de siempre jugar a las bolitas en el patio, en la tierra, nunca, era un desastre en la fiscal, en realidad. Más que nada era para hoy, después me acuerdo de esa anécdota que te contaba, de que agarré una moto, una abeja, si me mato contra una pared, una vez jugábamos al huevo frito, me acuerdo, en el patio de la fiscal, que tenía todas baldosas así, estaban siempre enceradas, entonces siempre patinaban en una banda, y estábamos jugando el huevo frito ahí, qué sé yo, y tenían todos los ventanales la fiscal que tiene ahora todavía, toda la, bueno, y no sé a quién le tocó el huevo frito, qué sé yo, se paró, y se puso a correr a la Luisa y Ceballos, que es un acuerdo pero mal, se le puso a correr y se patinó y se dio contra un ventanal de vidrio, rompió todo, se cortó el brazo, todo, que se debe de cortar todavía. Y bueno, nada, tanto chicas como chicos siempre fuimos bastante, no éramos un grupo tranquilo, siempre fuimos bastante revoltosos en una fiscal. Y después yo del séptimo grado, bueno, nos fuimos al viaje, todo el viaje del séptimo grado, agarrapado fue lindo, era una linda anécdota, me acuerdo, o sea, las profesoras, no, la verdad es que muy lindo, o sea, muy lindo todo. Y después de octavo a quinto yo fui al Alverde, fui al Instituto Alverde y también, bueno, ahí fue peor, porque ya éramos más grandes, ya ahí, bueno, un montón de anécdotas que, siempre cosas malas, ¿no? Siempre dan y nada, siempre hicimos todo mal, pero bueno, qué sé yo, hacíamos dan y nada, pero éramos, éramos, creo que buenas personas, creo que nos recuerdan bien, no sé. Actualmente, ¿cuántos años tenés? Bueno, 25 años tengo, actualmente. ¿Cuáles son tus libros y escritores favoritos? Como te contaba, yo tengo un autor que para mí es preferido, el favorito, que se llama José Hernández, que escribió El Marte Infierno. Y después, hoy en día, de actuales, yo leo mucho a lo que es periodistas policiales, leo a Rodolfo Palacios, leo a Luis Beldi, básicamente esos dos, no leo tampoco tanto, leo lo que me gusta, leo lo que me interesa, no leo tampoco esos libros de poemas, de amor, de esas cosas no me gustan. Yo escribo en poemas, pero yo escribo poemas de historias reales, yo escribo poemas de historia, ni de amor, ni de ese tipo de cosas. Bueno, Un Tiempo Después se llama el libro, lo vamos a mostrar, que está acá arriba, para que el profe lo vea. Bueno, se llama Un Tiempo Después, y básicamente lo puse porque me gustó mucho un programa de televisión que hizo Soledad Silveira, que se llamaba Un Tiempo Después. Y ahí, digamos, yo cuando ella, creo que fue en 2009 ese programa, 2010, yo ya tenía varias historias escritas, tenía el caso Barreda, tenía, digamos, el motín de Sierra Chica, tenía la Puerta 12, que lo pasó también, la Puerta 12 fue un clásico entre Boca River, que una puerta 12, la 12 no se abrió y se murieron 90 mil, fue una avalancha de 90 mil personas, digamos, que se estamparon contra la puerta y no podían salir, murieron 171 personas, digamos, asfixiadas. Y bueno, ese tipo de historias las pasó Soledad Silveira, le hizo todo un análisis y a mí me gustó, una que las 16 historias que están en el libro son Un Tiempo Después, digamos, porque son, ya pasaron. Y otra por ese programa de televisión que me gustó mucho, yo averigüé si se podía poner el título, si no estaba, digamos, comprado los derechos de propiedad y me dijeron, digamos, en La Gran Sancho Ediciones, que fue quien me editó el libro en Santa Fe, que no, que en la televisión se compran los derechos, pero por el año que, o por el tiempo que va el programa, o ese tipo, o algo así me había dicho, así que no tuve ningún problema y lo pude registrar, a mi nombre. ¿No podés contar de qué se trata? Sí, no, bueno, te resumo, son 16 historias reales que yo las escribí justamente, yo combiné, digamos, dos cosas que a mí me gustan, investigar y escribir. Y también lo hice escribiendo con la métrica de Martín Fierro, digamos, el libro está escrito todo en poesía, todo en poema, que todo rima, digamos, con la rima de Martín Fierro, que es una rima muy particular. Y bueno, y el libro está ilustrado también, que lo quería decir, hay un amigo mío que se llama Juliana Acuña, acá en Sastre, que me hizo 32 dibujos en grafito. El libro está todo ilustrado y acá, bueno, trajimos uno para que lo vean, digamos que... Bueno, esto es la cara de Ricardo Barreda, que bueno, es una de las historias que está en el libro, y así como este cuadro, después las encuadré todas y las colgamos en la presentación, en las cuatro presentaciones que hicimos. Pero, bueno, acá trajimos uno para mostrar, los otros tengo 31 ahí que no sé qué hacer con todos esos cuadros. Bueno, el libro, te digo los títulos rápido, escribí sobre la historia de Robledo Puch, que fue el máximo asesino serial de Argentina, la historia o el caso del Petiso Arejudo, que también fue el primer asesino en serie que tuvo la Argentina en el año 1890, la inundación de Santa Fe del 2003, el robo al Banco Río, en 2006, de Acasuso, que bueno, eso fue muy bueno porque estaban todos afuera, los delincuentes cavaron un túnel y se fueron, digamos, se fueron en Gomones, bueno, fue muy conocido el caso. Después, la historia de Viven, que fueron los chicos que cayeron en la montaña, Viven se llamó la película, en realidad, que se quedaron 71 días, digamos, en la cordillera y, bueno, algunos murieron, llegaron a comerse entre ellos para sobrevivir, bueno, una historia bastante complicada. Después, escribí el motín de, bueno, en el caso de Barreda, como te comentaba, el motín de Sierra Chica, que fue el máximo motín de Argentina, digamos, el más renombrante. El motín de la cárcel de Coronda, hay también otro caso que tuve de la posibilidad de entrevistar, porque fui a la cárcel. Fuimos a la cárcel con la Sociedad de Escritores, entrevisté a los presos de Coronda, pasamos todo el día de Coronda, digamos, desayunábamos, almorzábamos, todo con los presos. Y, bueno, les pregunté cómo había sido el motín. En 2005 hubo un motín que, entre santafesinos y rosalinos, y, bueno, los santafesinos mataron a trece rosalinos. Y, bueno, entonces, más o menos me contaron, digamos, lo que podían contar, me contaron el motín. Después, ¿qué más? Escribí un poema sobre la guerra de Malvinas, un poema sobre los desaparecidos del año 76. ¿Qué más? Hay uno que está dedicado a la conquista del desierto, que fue cuando Julio Argentino Roca, digamos, exterminó a todos los aborígenes argentinos. Hay uno que está dedicado a la Puerta 12, que fue, bueno, como te contaba, el clásico entre Boca River. Hay uno dedicado a un payador entrerriano que se llamaba Mario Pino. A mí también me gusta mucho cuando nos juntamos a comer así, guitarrear o cantar folclore. Y generalmente siempre terminamos haciendo alguna payada. Y este muchacho Mario Pino era un payador muy conocido, digamos, en Entre Ríos. Era de Entre Ríos. Pero muy conocido en Entre Ríos, corriente y en el norte del país. Y, bueno, en 2009 también tuvo un accidente en auto, volcó, tumbó un auto que era un polo, un polo blanco, y se dio contra un árbol y falleció. Entonces también escribí un poema a él. La historia de Cromañón, como te contaba, bueno, la historia de Cromañón, tuve la suerte de ir al santuario de Cromañón, que se llama República del Llama. Acá en mi libro le puse ese título. Y creo que ya te lo nombré todo. Ah, la historia de Chico Méndez. Chico Méndez fue un activista brasileño que era como un luchador. Luchaba por los derechos de la selva amazónica y, bueno, luchó, 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 luchó. Llegó a ser muy, muy, muy conocido y muy poderoso y molestaba ya a los, digamos, a los latifundistas que querían comprar los campos, así que lo mandaron a matar. Lo mandaron a matar en... lo mataron en la puerta de su casa. Y, bueno, creo que el caso de Viven y hay otro que se llama... que está dedicado al trémulo de las Bermudas. Se llama El vuelo 19. Nada, yo investigué, investigué bastante lo que... más o menos me llamó mucha atención lo que pasa en el trémulo de las Bermudas, digamos, que es como que todo desaparece ahí. Y, bueno, hice una investigación, investigué en varios lados, en libros, por internet, y qué sé yo, y escribí un poema basado en El vuelo 19. El vuelo 19 fue el primero de los vuelos que... fue el primer avión que se hundió. Se llamó El vuelo 19 y a partir de ahí, no me acuerdo el año, es como que le empezaron a prestar atención a lo que pasaba. Después de ese vuelo, que cinco aviones juntos, digamos, estaban volando por arriba, los tragó. O sea, no sé qué hay. Porque nadie sabe qué hay abajo, digamos. Y, bueno, básicamente está contado... está contado el poema... el poema cuenta ese episodio y después de esos cinco aviones, a la media hora, como por radar no contestaba a nadie, mandaron a un avión de rescate y el avión de rescate tampoco volvió. También se le tragó el vano. Y, bueno, a partir de esa fecha, que no me acuerdo el año, hoy en día, en ese lugar, en ese triángulo, que se llama el triángulo porque hay tres islas, que no me acuerdo el nombre, pero forman, digamos, geográficamente un triángulo. Y ahí pasa algo. Hoy en día hay unos 50 barcos y unos 25 aviones, una cosa así, desaparecidos. Ahí. Así que, bueno, y creo que ya te los nombré a todos. Eso son más o menos, a grandes rasgos, lo que cuenta el libro. ¿Hay alguna parte que te emocionaste al escribir? Sí, bueno, como te contaba, en realidad a mí las 16 historias me emocionaron porque yo escribo solo lo que a mí me gusta o me emociona. Algo me tiene que mover, digamos, para que yo lo escriba porque te pongo un ejemplo. Varios amigos me dijeron quiero que le escribas un poema a Maradona o quiero que le escribas un poema, qué sé yo, a ídolos que tenía en ellos. Y a mí no me sale nada si escribí la Maradona. Realmente me tiene, lo tengo que sentir. Y bueno, estas 16 historias, las 16 me pasó algo, algo sentí cuando me escribí. Pero, hubo emociones grandes cuando fui a hacer una entrevista a la gente de Barrio Centenario en Santa Fe porque vivieron una inundación terrible en 2003 y no se recuperaron todavía hoy. Entonces, ver a la gente llorando todavía siete años después mientras yo les preguntaba cosas, digamos, eso fue horrible. Después, ir al Santuario de Cromañón y en Buenos Aires y ver gente, ver a las madres por ahí sentadas en los bancos. Yo llevé el poema este que se llama República en Llamas y lo dejé abajo de una de las tantas zapatillas que hay ahí. Y bueno, justo en ese momento cuando estaba ahí que saqué fotos, qué sé yo, me encontré con dos o tres madres que iban a rezar y bueno, entonces yo me puse a hablar ahí un rato y bueno, también, o sea, imágenes tristísimas que después a mí me dejaban pensando todo el día. Otra emoción fue cuando entré a la cárcel de Coronda por primera vez porque entrar a una cárcel y ver eso es tremendo. Yo no me lo voy a olvidar. Ver a pibes de mi edad o más chicos ahí adentro encerrados fuimos a un taller literario también entrevisté, tuve suerte de entrevistar a dos o tres pibes que me contaron sobre el motín. Eso también, qué sé yo, son cosas que te marcan o emociones, emociones que después yo no me las olvido. Y por último, bueno, como te contaba, haberle dado un libro a León Gieco también me emocionó por ser León Gieco y un muchacho que se llama Juan Carlos Suárez que es un ex combatiente de Malvinas que bueno, le llegó este libro a las manos, le gustó mucho el poema de Malvinas y una tarde vino acá a mi casa, un sábado de la tarde que yo llegué a Santa Fe y me dice mi mamá hay un ex combatiente de Malvinas que está acá. Yo digo, no, porque no, no sabía nada. Resulta que bueno, el muchacho, muy buen muchacho y bueno, me vino a felicitar y agradecer por escribirle a Malvinas y me vino a mostrar un DVD que habían grabado ellos mismos cuando volvieron con fotos de la prensa digamos, vive en Córdoba este muchacho y bueno, eso fue una emoción muy grande, qué sé yo, poder hablar con él que me contó, me contó el frío que pasaron, imagínate, eran 30 grados bajo cero, me mostró en la foto, se ve, yo el DVD después lo pasé en todas las presentaciones que hice de este libro, lo presenté en Rafaela, en María Juana y en Santa Fe después de la de acá de Sastre y en esa estrella yo pasé su DVD y bueno, qué sé yo, ese tipo de cosas fueron para mí emocionantes. Bueno. ¿Hubo algo que te llegó a escribir? Ya te digo, hay un montón de historias, me quedé con ganas de escribir un montón de historias, el caso Joc Lendel, el caso Candela, qué sé yo, si te ponés a ver, hay una historia de estas por día, o no una, sino mía, pero qué sé yo, no sé, yo antes de escribir el libro, ya te digo, ya tenía varios poemas escritos, tenía como 10 poemas o 9 poemas y me faltaban 6 o 7, no sé por qué el número 16, porque fue el último que escribí, ya se podía armar un libro más o menos y bueno, no sé por qué, ya te digo, me iba enterando, me iba enterando de las cosas, por ejemplo, el caso Robledo Puch, yo no lo conocía y me enteré casi a último momento, fue el penúltimo, creo que fue el penúltimo poema que escribí, el caso Robledo Puch y no lo podía creer, digamos, después cuando le pregunté a mis viejos, bueno, fue un personaje que en el año 70, digamos, a los chicos que se portaban mal, por ejemplo, le decían, bueno, te va a llevar el viejo de la bolsa y Robledo Puch, digamos, o sea, fue un personaje, es, porque no está muerto, está encerrado en Sierra Chica, lo encerraron a los 19 años y hoy tiene 50, estuvo 39 años preso, digamos, casi 40 años preso, no, hoy tiene 60 casi, y bueno, qué sé yo, historias que yo me iba enterando, que por ahí las iba sabiendo y me llamaban la atención y me ponía a investigar y cada vez me gustaban más entonces ya me salía, me salía a escribir, si había historias que por ahí no me salía nada, bueno, no las escribí. ¿Tenés pensado escribir otro libro? ¿Nos podés adelantar algo? Estoy escribiendo en este momento, tengo unas 10 entrevistas realizadas, que bueno, como te contaba, estoy escribiendo un libro nuevo, también con la misma métrica, digamos, también va a ser libros de poemas, también con la misma rima de Martín Fierro, y que va a contar la historia personal de cada artista de cumbia. Yo vivo en Santa Fe y en realidad este libro está pensado básicamente para distribuirse y venderse mucho en Santa Fe. En Santa Fe más de la mitad de la ciudad escucha cumbia, escucha este género tropical y musical, digamos, y en Santa Fe me gusta mucho y todas las bandas son de Santa Fe, o la mayoría de las bandas de cumbia son de Santa Fe, salvo Karina, La Nueva Luna, que son de Buenos Aires, bueno, entonces a mí se me ocurrió esta idea, primero que a mí particularmente me gusta, me gusta la música esa, me gusta mucho, siempre voy a recitales, o a baile, o a teatro, a ver a todos, los veo a todos por igual. Entonces se me ocurrió de esto, fui a hablar con un periodista, que yo lo conocía, a ver qué posibilidad había, al tipo le gustó, y me dijo que me iba a dar una mano, y bueno, nada, estoy renegando, porque es muy difícil llegar, si no fuera porque soy caprichoso, digamos, ya lo hubiera abandonado, porque hace seis meses que empecé con esto, tengo diez entrevistas, entrevisté, pude entrevistar a Sergio Torres, a Aurelio Rosano, a Nico Mattioli, al cantante de la Grupera, a los Bambán, al dueño del Grupo Cali, al dueño del Grupo Trinidad, y me faltan varios, me faltan los Palmeras, me falta Caniche, me faltan varios grupos importantes, que no puedo dejar afuera, y estoy parado, estoy varado, no, 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 lo llamo y no me atienden, les mando un mail y no me contestan, es complicado, porque es difícil ir a entrevistar a alguien, no sé si tan famoso, pero que todo el pueblo lo conoce, porque a donde van los conocen, y es como, qué sé yo, están, no sé, viven otro mundo, y bueno, y lograr que te den, quince minutos, veinte duran las notas, yo le pregunto cosas de su infancia, de su vida, porque el libro quiero que trate cosas, esas cosas, digamos, las cosas que ellos vivieron, lo que les costó llegar hasta donde están hoy, su vida personal quiero contar en el libro, todo el mundo sabe que cantan cumbia, y lo que son, y en el auto que andan, y donde viven, o eso se puede investigar, pero ellos me cuentan cosas de su infancia, me cuentan personajes que hoy en día les fallecieron, y no los tienen más, me cuentan la vida de los hijos, qué están haciendo, me cuentan, por ejemplo, qué sé yo, me cuentan cómo fueron creciendo, cómo pasaron de un grupo a otro, cómo se hicieron solistas, bajo qué circunstancias, entonces, qué sé yo, trato de, trato de, estoy tratando de hacer eso, que va a ser un libro que va a estar muy bueno, porque tengo la idea de, de editarlo directamente en Buenos Aires, con una gente, con una gente amiga en Buenos Aires, que tiene una editorial, tengo la idea, gracias a Dios, este libro, una emoción grande también, fue que lo haya presentado Fantino, en el programa de Animales Sueltos, gracias a Lernan Díaz, que bueno, que siempre contamos con el apoyo de Lernan en Sastre, es amigo de Lale Fantino, y se lo dio, y Alejandro lo mostró, en un programa que, bueno, todo el programa estuvieron peleando Jacobo, y Guido Zú, fue el año pasado, en agosto, y cuando terminó el programa, agradeció a la gente de Sastre, y mostró este libro, y agradeció que, que yo le haya mandado este libro de regalo, así que esa fue una emoción linda, con este nuevo libro, quiero que pase lo mismo, digamos, tengo esa idea, tengo ideas de, de ir a presentarlo también, a Pasión de Sábado, que es hoy por hoy, el canal básico, y principal, de lo que es la movida tropical, así que tengo un montón de ideas, pero estoy parado, porque, digamos, yo lo considero como algo muy importante, pero, yo solo, nadie me da bola, entonces, bueno, qué sé yo, no sé, no lo voy a abandonar, pero, pero a veces, ya no te dan ganas ni de escribir, porque, imaginate que yo, lo llamo 8, 9, 10 veces por día, y lo llamo, y lo llamo, y lo llamo, y no pasa nada, hasta que alguno me dice, bueno, dale, vení, le gano por cansancio, alguno, qué sé yo, es un tema, no pensé que iba a ser tan difícil, pero bueno, ese es el próximo libro, ojalá, ojalá, ojalá lo pueda, lo pueda terminar, no me falta tanto, pero, pero me falta, bueno, estamos, ¡Vamos!,